Yusef Tanuz Gasal, hijo del empresario libanés Jaime Tanuzade, ya es buscado por las autoridades poblanas por el delito de violencia de género. Así lo reveló el gobernador Miguel Barbosa Huerta tras difundirse un nuevo video en el que el acusado amenaza a una mujer disparando un arma. Fue en las últimas horas que a través de la cuenta oficial de Twitter de la asociación Un Agresor Menos se dio a conocer un video de nueve segundos en el que se observa a Yusef Tanuz con un arma de fuego con la que se apunta a la cabeza y hace la amenaza. En rueda de prensa, el gobernador Miguel Barbosa dijo que al parecer ya existe un orden de arresto en contra del empresario y calificó de brutal la actitud exhibida en el video. A principios de julio, la misma asociación expuso que la Casa de Justicia de Atlixco no quiso levantar una denuncia contra Yusef Tanuz por violencia de género y señaló que podría tratarse de una situación de influyentismo. Datos aportados de consulta señalaban que para entonces ya eran cinco los casos de mujeres agredidas por el mismo hombre, incluida una chica de Colombia.